Así que, Evo, acá lo que dejás son amigos, que siempre van a estar. La verdad fue un honor tenerte entre nosotros este tiempo. Te vamos a extrañar. Intentaremos mandarte carne para que no nos extrañes tanto. Así que vamos a terminar este acto gritando un ¡Viva Argentina! ¡Viva Bolivia! ¡Viva América Latina! ¡Viva Argentina! ¡Gracias a todos y todas! De esta manera, vamos por finalizado este encuentro. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por habernos acompañado. El presidente de la Nación Argentina, doctor Alberto Fernández, acompaña al expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Saima, a cruzar el puente internacional. El líder Aymara Evo Morales Saima, retorna a su patria. En estos momentos, cruza el puente internacional, acompañado del presidente de la Nación Argentina. Pisará suelo boliviano, cumpliendo con la promesa de Tupac Atari. Volveremos y seremos millones. Hoy, Argentina y Bolivia se unen en fraternidad en un hecho histórico que quedará grabado en la memoria de todos y todas. Los pueblos hermanos, le damos una calurosa bienvenida y a su vez despedimos a Evo Morales, quien gobernó Bolivia durante 14 años, dejando huellas en la historia. Se lleva a cabo esta recepción histórica de representantes mineros que se encuentran en este momento con Evo Morales Saima y el presidente de la Nación de todos los argentinos y argentinas.